Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo directo, un nuevo vídeo de Splinter Cell Estamos siguiendo con el juego, bueno, seguir no, pero antes de nada, espera, voy a comprobar que funcione todo, vale Permitidme un segundito que vea que funciona todo Porque si no, voy a empezar y ya sé que va a fallar algo, a ver un segundito, canal Vale, yo por lo menos me escucho, así que creo que está bien Bueno, por lo menos yo me escucho ¿Cómo se ponía esto? Ah, vale, así Eso es, un segundito que coloque esto en su sitio Bueno, esto voy a quitarlo directamente así, vale, me quedo con esto Así, vale, pues nada, eso, que fijaros en qué misión estamos Estoy un poco más adelantado, porque el otro día me dio por seguir el juego, vale, me dio así por seguirlo Pero vamos a volver al punto que estábamos el otro día, vale, o sea, voy a volver porque, yo qué sé, me apetece hacerlo en directo y voy a volver a ese punto, vale Así que, bueno, yo creo que ahora va todo bien, ¿no? Cargamos el punto este Aquí estábamos el otro día, ¿eh? ¿Os acordáis que nos atascamos aquí? Bueno, realmente esto era más fácil de lo que yo pensaba Me quedo aquí y no me ve, vale, así que Easy peasy, ¿vale? Easy peasy Lo que pasa que, bueno, cuando ya empiezas a darle al coco, tío, que te atascas en algún sitio o tal A veces no, 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 no piensas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está, con eso ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Es que me apetecía continuarlo, iba a hacer con un... bueno, ya sabéis que tengo todo el juego subido en directo, ¿vale? Bueno, en directo no, en vídeos, perdón, lo tengo subido todo el juego Ahí tenemos una camarita Eh, pero me apetecía volver a... a jugarlo Eh, un segundito, vamos a darle aquí al... no, esto no, esto es la de ganzúa, así Vamos a abrir aquí la puertita porque nos viene ahí un enemigo Nos viene un soldadito por ahí Ahí Y voy a apagar esto, eso es, perfecto ¡Uuuuuh! ¡Amigo! ¡No! Mierda, he evitado que se abre, eh, se... se cierre la puerta Y viene a investigar También te digo una cosa, eh Ah, no, por culo, eh No me lo pienso, eh, no me lo pienso Ahí te quedas tú, chaval Vale Vámonos, eh, por el pasillo ¡Ostras! ¡Ah, no! Perdón, 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 perdón Es verdad, es verdad Que podía subirme por ahí, ¿vale? Ya sé que podía pasar sin noquear y demás Pero bueno, tampoco se me refiero No estamos haciendo un... un wallthrow aquí de... De... de espía secreto super megatando O sea, simplemente por... Con dejar noqueado, con no matar, me basta, ¿vale? O sea, con no matar, me basta Ok Aquí me da una rabia Así Vamos a tener que romper la... la camarita Ahí Joder, sin acertar siempre es... es jodido, eh Es muy jodido Aquí... eh... vale, sí Había que... no, espera Equipo médico, hombre Equipo médico Ok Vamos a subir Eh... y ahora hay que ir hacia... Hacia la ventana Que está justo debajo, ¿vale? Hay que cruzar Porque aquí hay una puerta justo debajo Hay una puerta que no se puede abrir, ¿vale? Y... vamos a cruzar la ventana por aquí Esto fue bastante complicado Eh... y no recuerdo... Ah, ya recuerdo cómo lo dice Sí, sí, ya recuerdo cómo lo dice Voy a guardar por si acaso Eso es No, no, miro No quería hacer eso No quería hacer eso Vale, la cosa es que ahí tenemos un enemigo, ¿vale? Entonces, si entro rompiendo la ventana Que es como hay que entrar Eh... siempre me ve Entonces, lo que hice yo es... Disparar... A la lámpara No hay nada aquí, eh No se ve nada, eh Absolutamente nada No hay nada sospechoso Por supuesto que no Hay que hackear ese ordenador Lo vamos a hackear Vale Eh... Entonces, esto hay que dejarlo en alguna esquina Voy a romper las luces, ¿vale? O sea, voy a romper las luces Porque... Eh... Luego entra gente Y... Y no quiero que... Que lo vean aquí Entonces... Ahí te quedas tú Ahí, por tonto Eso es Y aquí ya no ven nada Ah, mochila, mochila, mochila Vamos a ir Eso es La mochilita Vale, vamos a... Activar el ordenador O sea, activar o hackear el ordenador Mejor dicho Dios todopoderoso ¿Qué pasa? Malas noticias Sigue transmitiendo Necesitamos ver el alcance que tiene esto ¿Qué ocurre? Cadáveres, campos de refugiados Cuentan con comandos funcionando en la Cervallán Desde hace semanas ¿Cómo demonios se nos ha pasado esto? Sigue transmitiendo Alerta Todos en alerta Hay un intruso en el despacho de Nicolás Arriba, bastardos Quiero tropas ahí dentro ahora mismo Grinco, señor Tengo tres hombres a punto de entrar en el despacho de Nicolás Vale, aquí me he escondido de la ventana Porque entran tres soldados Vale Y yo creo que es la única forma De que no me vean Creo, eh Creo Yo que sé O sea, me veo No hay otra salida O sea, no veo otra salida por aquí No se puede colgar por ahí O sea, yo creo que Pues eso Me cuelgo por aquí Que salga ese Y se cierre la puerta Fischer, necesitamos el resto de archivos del ordenador de Nicolás Todo esto va directamente al presidente Tal vez ordenen desplegar acciones militares Y vamos a necesitar pruebas sólidas Ya han acabado Gracias a Dios ¿Qué ocurre exactamente? No había uno ahí No te lo vas a creer Nicolás ha matado a todos los que se ponían en su camino hacia Azerbaiyán ¿Y nosotros no sabíamos nada? Nadie lo sabía ¿Qué es lo que quiere? Después podrás ver las noticias Reúnete con Wilkes para la extracción ¡No! Me han visto de arriba, ¿no? Me pasó de otro día exactamente lo mismo, tío Me veían de arriba Hay un tipo ahí arriba Claro, pasa un poco de forma... Ahora me ve el otro ¡Madre mía! ¿Y si pasa rápido? Pero... ¿Pero qué leches? Ahora no Vale ¡Oh! ¡Madre mía! Vale Y ahora hay que ir... A toalete ¡El despacho de Nicolás está vacío! ¡Nos dirigimos al pasillo trasero! ¡Qué merda es! ¡Qué merda es! ¡Qué merda es ahí! ¿Por qué no se ha atrapado a un alintruso? ¿Tenemos hombres en la escalera trasera? Vale, vale, vale Ya está, ¿eh? Estamos a punto de acceder a la escalera Ya está Porque ahí te seguían enseguida Había que esconderse, ¿vale? Y ahí te seguían enseguida O sea, los cabritos estaban... Vamos Y aquí está nuestro compañero ¿Qué tal, compañero? ¿Qué demonios has encontrado ahí dentro, tío? Lambert se está volviendo loco ¿Qué dice? Que vamos a entrar en guerra Pues bien Pues bien, pues bien, pues bien Vamos a entrar en guerra Rusia Muy bien Madre mía Se maximiza Se minimiza la ventana Mira dónde está Criptotip dice que los protocolos de codificación de la petrolífera son muy seguros Así que vamos a tener que dejar que uno de los hombres de Nicolás se conecte antes de que podamos hacer otra cosa ¿Por qué iban a conservar la petrolífera? No es la jugada más inteligente de Nicolás Eso es lo que nos ha llamado la atención Nicolás está sacrificando demasiadas celdas como para conservar esta Lo que haya en esa red debe ser importante ¿Soy yo o me ha atascado? ¿Me acabo de atascar? Ah, ya está, ya está, ya está Vale Eh... Es por aquí, ¿no? Creo yo Si no, vale Pues me había atascado Aquí hay una parte muy jodida Que siempre me cuesta Hay una partecita más adelante Un poco más adelante Fuerzas hostiles a la vista Vamos a volar el puente inmediatamente Repito Volamos el puente Volamos el puente Ok Ahora es cuando lo vuela por ahí No Agarra Agarra No Es que San Fischer es tonto Pero vamos Pero, pero ¿qué hace? Muy bien Muy bien Sí señor Sí señor ¿Qué podía salir mal? Oye, te hay que soltar Que podía salir mal Fuerzas hostiles a la vista Vamos a volar el puente inmediatamente Repito Volamos el puente Vale Voy a guardar aquí Pues acaso No vaya a ser que me hagan Otra de esas Vale Aquí habrá que pasar por debajo ¿No? Malas noticias Fischer Algo ha alertado a los militares Oh Dios La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN Encuentra al técnico y consigue esos datos No tienes mucho tiempo Muy bien Vale, ya nos estamos metiendo aquí Que todo el mundo te eche el pierde Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos Vamos a terminar esto rápidamente Aquí somos un blanco fácil Muy bien Vamos a pasar el tubo Estamos en una petrolífera aquí Está perfecto Abrir, trampilla Ya estamos dentro, ¿no? Sí Mirad, mirad como suben las escaleras, eh Mirad, eh Mirad, mirad, mirad Aquí había una manera de ir a toda leche Si no me equivoco Ellos estaban pasando por allá Y si va rápido Se podía pasar por aquí, ¿no? Por el tubo Por aquí se podía pasar Sí, sí Eso es Pero uno se quedaba atrás, ¿no? Me parece O... Mirad Mirad, ahí hay uno Ahí hay uno Que se quedaba atrás A ver Adiós Pero quiero que escales, hombre Quiero que escales Es un poco ortopédico Ya sabemos que es un poco ortopédico Pero... Pues se le perdona Eh... Yo creo que iba por el otro lado, eh O sea... Ah, espérate que hay unas escaleras aquí Coño Hay unas escaleras Ahí también hay escaleras Vale, vale, vale Pues yo siempre salía por ahí, eh O sea, por el tubo, eh Yo siempre salgo por el tubo La verdad Vale, ahí tenemos Al señor Vigilando No, no, no No, no, no Debería poder hacerme daño A ver ¿Voy a tener que matarle? ¿O qué? ¿Y de aquí cómo bajo sin hacerme daño? O sea Hay algo que lo estoy pillando O sea, me refiero Puedo bajar por ahí como he hecho Y ya subo a la pasarela Pero... Pero... No hay forma de... Hacer esto sin hacerse daño Bueno, yo qué sé Pues si hay que hacer esto Pues se hace Y... Y ya está Salta Por... No, no No quiere saltar, eh No quiere saltar El GPS muestra Que estás perdiendo La pista de Piot Si no te acercas más Vamos a perderle Joder Ahora no puedo ni sequía saltar Pero bueno Vale Fuera Eh... Normalmente venía por el tubo Por aquí Por donde he ido antes Venía por ahí Pero... Pero no sé Alerta transmitida Por Philip Mas Están llegando aviones de guerra Americanos Fuera Fuera Listo ¿Qué tal, tío? Muy buenas ¿Qué tal estás? Ahí están los aviones Muy guay, vale Oh Uh, que me ve Qué cabritos, eh Cómo se da la vuelta, eh Vale Cerradora atascada Son nuestros amigos De las fuerzas aéreas Nada bien Tengo una emergencia ¿Qué tal? Pero bueno Pero... ¿Y eso? ¿Por qué me estás esperando ahí? O sea... Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Son casas americanos Se dirigen de nuevo hacia aquí Informe al transporte de tropas ¿Y esto? No puedo pasar de aquí Date prisa, Fischer Es necesario que estés cerca de Piot cuando se conecte Estamos a punto de tener que abortar la misión No, no, no No hay que abortar nada No hay que abortar nada Tranquilos Tranquilos Hombre Lo que pasa es que, coño Está ahí el soldado No quiero matarle Quiero bloquearlo solo y... Bueno, realmente ¿Puedo salir cuando sale ahí? Sí Sí, puedo salir Le espero aquí Y le doy un golpetazo ahí Y ya está ¡No! Vale Date prisa, Fischer Es necesario que estés cerca de Piot cuando se conecte Estamos a punto de tener que abortar la misión Adiós A ver, no me metáis prisa, por favor Que es que... Esto estresa A ver Cerrar una atascada Pero se puede abrir con ganzúa O no se puede... No se puede abrir con ganzúa ¿Y cómo paso yo de este? Este asunto me pone de los nervios Vale, vale Estamos cerca, eh Estamos cerca Tranquilos Tranquilos Esta parte era una jodida Sin matar a ese Hombre, si matas Pues le pegas un tiro Y ya está Pero... Había una botella Ah, aquí está la botella Es que eran dos, ¿ves? Es que eran dos Esta era la parte jodida Genial O sea Increíble Bueno, les ha hecho un caso Que... Que... Que vamos No veo nada, tío Vale Yo creo Que hay que activar esto Bueno, aquí me va a ver, eh Aquí me va a ver seguro Es que... ¿Cómo no me va a ver, hombre? Vale Vale Lo que voy a hacer es abrir Ir por detrás ¿Lo ves? Sigue abierto Seguro Yo lo he cerrado Seguro que sí De verdad Joder Justo tiene que venir ¿A dónde estoy yo? ¿O qué pasa? O sea ¿Qué ocurre aquí? Por Dios A ver Eh... Claro, estas luces No se pueden romper Eh... Aquí arriba ¿Te puedes subir? Uh Eh Se ha ido uno Uno se ha ido Joder Eso es Estás demasiado lejos La misión ha terminado Sal de ahí ¿Qué? ¿Qué? Oye Que me la suda matarte, eh Si es Eso es Estás demasiado lejos La misión ha terminado Sal de ahí ¡Que no estoy lejos! ¡Que no estoy lejos! ¿Por qué está pasando aquí? A ver Joder Hace 10 minutos En serio Pues voy a ir a tope, eh O sea, me veo Como jefe de equipo, eh A ver Allí hay alguien ¡Qué curioso! No se abrirá Abre la idiota Ya lo he intentado Creo que está rota ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera Todos están Está igual Daré ¡Sal de ahí! ¿Dónde estás? Identifícate ¡Lo tenemos rodeado! ¡Dónde te crees que estás haciendo Fischer! ¡Tiendo santo! ¡Adiós! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es que me he quedado sin tiempo! ¡Me he quedado sin tiempo! A ver A ver A ver ¿Pero por qué? No entiendo por qué No cae O sea, no entiendo por qué no cae Y si estoy yo en toda la cabeza ¿Pero por qué no se gira? ¿Por qué no se gira? ¿Por qué no se gira? No se abrirá Abre la idiota Ya lo he intentado Creo que está rota ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera Todo está Da igual Darremos la vuelta Bueno, está Está aquí A ver, a ver Es que no sé cómo hacer que se gire Espera Espera Vamos a ir Por aquí detrás A ver si me puede Eso es Estar demasiado lejos La misión ha terminado Sal de ahí Pues es que ¡Aaah! ¡Abre la idiota! Ya lo he intentado Creo que está rota ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera Todo está Da igual ¡Te tenemos la vuelta! ¡Madre mía! Pero es que ¿Cómo? Es que No sé No sé O sea, no No sé qué hacer Para que Eso es Estar demasiado lejos Es que No tengo tiempo, tío ¡Oh! No se abrirá ¡Abre la idiota! Ya lo he intentado Creo que está rota ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera Todo está Da igual Darremos la vuelta ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El botellazo que le he pegado! ¡Madre mía! ¡El botellazo que le he pegado! ¡No! Cambio de planes Fisher Persigue a ese técnico Piot Queremos el maletín que lleva encadenado a su muñeca ¿Ha descargado los datos ahí? En un portátil que lleva dentro Utiliza la fuerza que sea necesaria ¡No! ¡No! Cambio de planes Fisher Persigue a ese técnico Piot ¡Una emergencia! ¡Joder! Con el ruido que hay ¡Me escucha! ¡Hostia! ¡Qué oído, chaval! ¡Qué oído! ¡Gripa, chaval! Cambio de planes Fisher Persigue a ese técnico Piot Queremos el maletín que lleva encadenado a su muñeca ¿Ha descargado los datos ahí? En un portátil que lleva dentro Utiliza la fuerza que sea necesaria ¡Bien! Vale, por aquí no ¿Habrá que meterse por aquí por el cristal? No, tampoco ¿Qué hay que hacer? A ver, un segundo Un segundo ¿Hay que colgarse de ahí o...? ¡Ajá! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos allá! ¡Sube esas patas! Vale, vale, están destruyendo todos los ordenadores y tal A ver, aquí tenemos un par de botiquines Que podríamos usar, ¿eh? O sea, total, tenemos un poco de... Nos falta un poco de vida en el principio Ahí Usamos uno Vale, esto todo está roto ¡Ajá! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Más cubierto! Vieron un misilazo Aquí ya había que matar, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí. Aquí, aquí ya me acuerdo que era ya con mi directo. Tengo una emergencia. Para aquí. Bueno, igual. ¡Vamos! A ver, esto está ahí. Ahora se da la vuelta. Está ahí abajo. A ver. Vamos a seguir los pasos de este. Aquí explotaba algo, ¿no? Ahí. Vale. Explotaba esto. ¿No puedo subir esto? Suena como en pasos, como si hubiese pasos por ahí. No, no. Sí que sea por aquí. A no ser que sea por aquí. Bueno, este está un poco muerto. Está un poquito muerto este tío. Vale. Vamos a... Igual habrá que pasar por ahí. No, esto está con cerradura. No, no. Pues algo hay que hacer por ahí, ¿eh? No sé lo que, pero algo hay que hacer por allá. Vamos. ¡Adiós! Espera, 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 espera. Ya, 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 ya. Sabía que ahí que me quemaba, ¿eh? Por probar, pues que no quede. Vale. Aquí tengo que subir, sí o sí. Espera, un doble. ¡Pah! Eso es. Uy, casi, ¿eh? ¡Toma! No. No sé ni si es por aquí o si hay que hacer algo aquí. ¿O realmente se me está yendo la olla o...? Yo creo que realmente se me está yendo la olla, ¿eh? No habrá que bajar por aquí y ya está, ¿no? Capaces que haya que bajar por aquí y ya está, ¿eh? Porque ahí no parece que haya salida. ¡Hombre! ¿Quién eres tú? ¿Merece la pena arriesgarse? ¿Quién diablo sabes tú? ¡Ah! No me hagas más preguntas. Solo responde y rápido. Entiendo. ¿Por qué arriesgarse a extraer manualmente datos de una zona en conflicto? Erra la única manera. Realizamos la codificación con una clave intransferible que se destruye al utilizarla. ¿De qué son los datos? Yo solo soy un mensajero. No lo sé. Algo sobre un arca. ¿Qué es eso? No lo sé. Es lo que Nicolás más quiere en este mundo. Vale, ya está, ¿no? ¿A dónde ibas a llevar el maletín? No lo sé. No lo iba a saber hasta que estuviera a bordo del barco que nos sacaría de aquí. Mas es un maniático del control. ¿Más? Por favor, no quiero que... ¡Ah! Philip Mas es el jefe de programación de Nicolás. Te juro que es todo lo que sé. Pues toma, la mochila. Maletín ahora. ¿Y esta no? Buen trabajo, Fisher. Te queda poco tiempo para irte. Hemos terminado la misión. Ahora ha empezado la pantalla a irse, a venirse, a hacer cosas raras como siempre. Y volvemos a la siguiente misión, enseguida. No os preocupéis, que vuelve enseguida. ¡Ah, es verdad! ¡Uh! Hora de ponerse a trabajar, Fisher. Te lo repito, no podemos permitirnos ninguna baja. La NSA no opera en los Estados Unidos. Nosotros no espiamos a otras agencias. Yo no estoy aquí. Eso es, pierdes tus privilegios hasta que la misión haya acabado. Hemos puesto en marcha un cronómetro en tu satélite operacional para detener los aparatos del sistema de ventilación. Tendrán muy poco tiempo para utilizarlos para la inserción. Ok. Pues básicamente tenemos que entrar ahí. La mejor manera yo creo que es... Hostia, es que tengo un cronómetro. Ah, es verdad. ¡Uh! Tengo un cronómetro. ¡No! ¡No! ¿Quién anda ahí? ¡Intruso! ¡Oh! Es que quiero noquearle Porque es que hay bastante luz alrededor Y de esa forma, aunque sea Si no me ve este Es que anda bastante rápido el tío, eh Bueno, yo voy detrás del tío Aquí está todo oscuro, fijaros Y me pone a tope de luz, ahí en el medidor de luz Ahí, ahí, ahí Ya estamos en la oscuridad otra vez Yo creo que la forma de entrar sea por aquí, ¿no? Más que dar por la puerta, supongo Vamos, vamos, vamos Va, justo aquí, eh, en el hueco, eh Increíble, eh Qué visión Hostias ¿Qué hago aquí? No hay entrada, ¿no? No hay entrada aquí, eh Tenemos que seguir las reglas, Bartabal No hay entrada ¿Sabes que habría entrada aquí? Eh, abrí, abrí, abrí Aquí, aquí está Ya decía yo Era lógico ¿Qué ha sido eso? Vale Vale, se va, se va, se va Perfecto Perfecto ¡Adiós! Me ha pillado aquí, eh Aquí está oscuro, aquí está oscuro A ver, vamos ¿Seguro que no habrá nada? Aquí no nos pilla Vale Ya hemos pasado esta primera fase ¡Uah, una cámara! ¿A qué distancia me ve la cámara? A ver ¿Quién eres? ¡Eh! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perro que viene! ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Hola! Teníamos un instruzo en la agencia ¡Oh! No están tan bien, no están tan bien Espera, igual habrá que esperar aquí debajo ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero cómo que! ¡Que no! ¡Que no me ves! Mira el cerro, tú Justo se pone aquí A mirar debajo de la escalera ¡Hala! ¡Fuera! ¡Control! Voy a tomarme algo ¿Hay alguien que pueda despejar mi puesto durante un rato? ¡Me cago, güey! ¡Qué cerdos tú, eh! ¿Cómo te ponen ahí a la gente? Equipo médico ¡Eh, eh, eh! Aquí ven Aquí están, eh Disipados Perfecto Aquí hay herramientas, eh Un ordenador Que parece importante Vale Me moría El ordenador obtenido Y vamos a ver ¿Qué hay más por aquí? Hay una cámara No sé si habrá que ir por ahí O bien por el No recuerdo exactamente Ah, no Esto es la entrada Esta es la entrada Vale Uy, uy, uy Tenemos a uno Vigilando ahí, eh Y hay otro Madre mía No he quitado la vista Encima del tío, eh ¡Joder! Madre mía ¡Guau! Increíble Vale ¿Cómo podemos pasar eso Sin pasar? Joder Es que No se puede, ¿no? Esto no se puede piratear, ¿no? No No sé cómo hacer esto Vamos a ver Voy a intentar cruzar La habitación de justo enfrente Pero es que Ese tío está vigilando Ahí, tío No me jodas Uy, guardia Que está ahí Me ha pillado, chaval Ahí con las manos En la masa, chaval Madre mía Cuando se ha dado justo la vuelta No me has visto No me has visto Pues te hago la 13-14 Vamos a ir A ver Fuera Coño Qué pesado Mira, la esquina Aquí Fuera Hostia, cabrón Vale Ya estando aquí Tenemos Unas mejores perspectivas Para Afrontar la misión Apagamos esta luz Vale No le quiero matar O matar O noquear Porque si no Me van a ver Hay una cámara por aquí Adiós Uy Está cerca, eh Pero esta es justo la entrada ¿Por qué estoy yendo en dirección contraria o qué? Esta es la entrada Ahí Esa saga Es justamente para entrar ¿Se puede entrar por la puerta? Se podría entrar directamente por la puerta No, no Espera Entonces hay que ir hacia allá Hacia el fondo Hay que ir No hacia donde estoy yendo yo Vale Esperamos que venga un segundo el otro Vamos a esperar un segundito Porque este tío entra, ¿no? Aquí Ah, claro Entra A encender la luz, ¿no? Sí, sí, sí Vale Y se larga O sea Hay que pasar esto ¿Y si hago esta? Tío, Sam No puedes pasar por ahí ¿En serio? No puedes pasar por ahí Me harías un favor, eh A ver A ver Pasa, 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 pasa No pasa, tío Joder, entonces Madre mía Es que, claro Si nos ponemos así Habrá que romper este cristal Entonces Para pasar Hay una cámara por aquí, eh O sea, hay que pasar eso Sí o sí Pero claro Si rompo este cristal También Se enterará la gente No, digo yo Ahí va Que no tengo pa Ostras Balas de fragmentación Sí, pero esto va con el arma Que no tengo ¿Y cómo? ¿Y cómo atravieso esto? Nada, nada Tendré que Tengo que pasar eso Sí o sí Pero es que no quiero Que salte la alarma Pero tengo que pasar Sí o sí Esa puerta Ah, coño Que puedo pasar Me cago Que puedo pasar Pensaba que me iba a saltar ¿Vas a quedarte en el hospital? Querrás decir cuando se despierte Escucha, gracias por venir Sé que lo último Que quieres en estos momentos Es responder preguntas No podríamos decir Que fue una coincidencia Gracias por tu comprensión Dime si hay algo Que podamos hacer Nada, nada No se puede hacer nada Vale Vale Tengo que despistar a ese tío Para subir al ascensor ¿No? Hay algo ahí atrás Intruso No ¿Qué es eso? Vale Vamos a mover el cuerpo Un poquito hacia adentro Para que no haya sospechas De nada Ahí Tú te quedas ahí Perfecto Le daba a activar, ¿no? ¿O no le daba a activar? A ver Vale Arriba, ¿no? Supongo Abajo Ándame, abajo Joder Es que sin armas, tío Por lo menos para romper las luces Que no quiero matar a nadie Pero Ah, sí Me cago en Uf Acabo de contactar Con nuestro hombre de dentro Dice que tu F2000 Está en posición Puedes recuperarla En la sala de almacenaje Detrás del generador de reserva Bien Sería un estúpido Si no te armase Pero es mejor Que no la utilices Una fatalidad En la agencia Significa el final de la misión Listo Cuanto menos personas haya por aquí Mejor Ahí estamos Vale Desactivamos No hay nada por aquí No hay nada por aquí Un ordenador Apagamos también la sala Y continuamos Vale Servidor La sala de seguridad Por aquí Bueno, los dos llevan al mismo sitio Me parece Pero bueno Bien No es perfecto Pero parece que estamos a salvo Como he dicho La seguridad no será más estricta A menos que el congreso se dé cuenta De que no podemos dirigir este lugar Con tan pocos medios Dijiste que no era grave No lo es Creo que podremos aguantar Vale, ese ya se va El de seguridad Está ahí Podemos pillarle también El de seguridad Así Lo metemos aquí Y ya está Tampoco no Así no andamos esquivándole después Y ya está Vale Puerta cerrada Supongo que Con la ganzúa Eso es Tenemos un botiquín Que bueno A ver No necesitamos botiquín Tal y como estamos jugando Pero Pero bueno Tengo aquí unos dispositivos Bastante guays Aquí vamos a pillar La arma larga La SC2000 Me parece que se llamaba Vale No tiene nada de esto Así que Se supone que no deberías Estar aquí Bueno Mierda Estaba aquí tío Me ha pillado tío Me ha pillado Bueno da igual Vamos a pillar este Y luego me da algo Y ya está Perfecto Vale Me dejo el botiquín Total Es que no vamos a necesitar Y Se supone Ay Dios He sido un poco optimista Así Joder Es que Sabía que me iba a pasar O sea Me refiero Típico que doblas la esquina Y hay un tío ahí Justo casualmente Y tal Siempre me pasa lo mismo O sea Que clase de frase es esa Ay Dios Es una putada Es una putada Que te ocurra eso Es una putada Joder Encima tenemos a un guarda aquí Y luego el de seguridad El acceso a la terminal Estará restringido a los usuarios Y a los administradores Sabía que estaban los dos ahí Lo sabía Vamos un poco más rápido Igual me pilla Pero El acceso a la terminal Estará restringido A los usuarios Y a los administradores Hasta nueva orden ¿En serio? Justo tiene que venir por aquí ¿En serio? Bueno Uh Ah, toma por culo Ahí te quedas Aparcado Mantenimiento de cabeza A ver Ahí te quedas No sé a dónde ha seguido el otro Supongo que hacia el otro lado Sí ¿Dónde está el otro? O sea, ha metido aquí Igual se ha metido aquí, eh Pero que no enciendas la luz, hombre Este es el que ha encendido la luz, eh No sé dónde se ha metido, eh La verdad Tampoco hay más sitio para ir O sea, me refiero O es este camino O es el otro O sea, me refiero No hay Está cantando, eh Ahí está Ahí está Me la vas a liar de nuevo ¿O qué? Ahora Ahí te quedas, hombre Ya sé que podría pasar sin esto, eh Sin pasar Pero bueno, o sea Eh, una cosa que siempre me gustó de este juego Es las animaciones de esa manera genial Sí, hombre Joder, es que este juego tiene muchos años, eh Tiene Tiene ya unos cuantos años, eh La verdad que está muy, muy, muy bien, tío Está muy guay Incluso hoy en día se ven bien Sí, totalmente Muy rescatables, eh Muy rescatables las, las Las animaciones A nivel jugable Lo único que tiene un poco Pues, pues eso O sea, que tiene Eh, algunas cosillas Pues, eh Un poco Por ejemplo Cuando te caes las cornisas Y demás Y para Para pasar por encima de objetos Esas cosas son las que Son más mejorables Pero En lo demás, tío O sea En En Como juego Está muy, muy guay, tío Está muy guay A mí a día de hoy Me encanta jugarlo, o sea Da mochi Mira, ahí están los servidores, eh Ahí están los servidores Y vamos a apagar la luz aquí Así Mira, tenemos una ganzúa Asichable De estas Vale, y Por aquí tendremos Alguna No Uy, va Pensaba que tendríamos Algún pasadizo Por aquí Para pasar Pero no Entonces ¿Cómo llego ahí abajo? Ah, vale Por el código este Eh, utilizar tarjeta A ver Si veo ¿Qué código tengo La tarjeta? A ver Eh, tengo algún código Por aquí Notas Código de la sala De servidor principal 20 19 No Pues este no es El de la sala principal, eh Eh Será Eh Tengo 76 87 Sí Es esta Es esta En 2012, eh O sea, joder Es que ¡Oh! ¡Oh! Que son dos Que son dos No, hombre Pero no te des la vuelta Hombre Falso, hombre Cuando se dan la vuelta Ahí En Es que ¡Oh! Vale Vamos a dejarlo aquí atrás Me encantan estas habitaciones, ¿sabes? En las que está todo vacío O sea Literalmente todo vacío Podríamos haber pasado por aquí Sin darles O sea Me refiero Como digo Me he trabado Bueno Mira De hecho Voy a pasar sin darles A ver cuando se da la vuelta Este Se puede pasar tranquilamente Ahora en cuanto Venga No te gires Capullo Vale No voy a tocar nada aquí Por si acaso Bueno, tenemos un botiquín Pero no me voy a acercar ahí Vamos a utilizar el ordenador Y vamos a ver El código ¿Cuál era? ¿70? ¿70? ¿Qué era? ¿20? ¿219? Joder Exactamente ¿20? ¿19? Son 6 dígitos 6 dígitos Ah 110 598 110 598 Vale Perfecto Estamos cerca ya de esto Ahí abajo me parece que está Esta Esta es el arma Si no me equivoco De acuerdo 0J-8653 07 0J-86753 08 0J-86763 Espera Sí Vale 0J-8653 Uy 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 Ha estado cerca eso, eh A esta os cerca, eh 0J-8653 07 Joder Qué rabia que se den la vuelta justo, tío Qué rabia que se den justo la vuelta De verdad, eh Pues te pego Ya está No ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Qué hay otro por ahí? ¿O? Pues habrá otro por aquí Porque Si no No me No me lo estribo Tampoco tenemos Ahora, a ver Tampoco hay mucho margen, eh No lo entiendo No puedes esconderte No hay mucho margen, eh Es que no hay nada de margen O sea, fíjate Aquí si metido Me ve Ahí me ve Para atrás se da la vuelta enseguida O sea, es que no hay No hay apenas margen, tío Aquí le Le noqueo No No Quería dejarle pasar Pero justamente ahí En el último segundo O sea, es Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te voy a dejar abajo Te voy a dejar abajo Tiene luz Tío, se supone que... Se supone que aquí no hay luz Fíjate ¿Por qué me marca que hay un montón de luz? Bueno, tú te quedas aquí Vamos a ver, vaya Ah, coño, pero esto es... Vale, no, no, no Me he confundido de sala, eh Pensaba que era otra sala No, pues te llevo aquí arriba ¿Por qué no? Vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Que te voy a dejar aquí Aquí consigues el arma Ahí está el arma Aquí no hay luz Joder, si no hay luz Si está todo... Que se ve Vale Disipador Cámara... A mí me encantaban estas cámaras de seguridad y tal Que tenía... Joder Eso me encantaba Vale Sí, supongo ¿Conoces alguno de los heridos? Tenemos ahí otro botiquín, pero... Hombre No nos sirve para nada, así que... Vamos a seguir Fischer, el GPS te muestra dentro de la visión del servidor Grimftotir está esperando Pronto podrás seguir el escape en cuanto nos consigas el acceso Vale, había que entrar aquí, me parece He encontrado un miembro del personal Parece que le han atacado ¿Eres...? ¿Hola? ¿Han encontrado un miembro del personal que le han atacado? Espera, 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 espera ¿Cómo que han encontrado un miembro del personal que le han atacado? A ver Explain me ¿Te da vuelta, puto? Alguien ha atacado a uno de los nuestros Creo que llama... No, no, espera, espera Han encontrado a alguien ahí, eh Han encontrado a alguien ahí atrás Personal no autorizado ¡Me cago en mí, mira dónde está El capullo Joder, es que se ha ido hasta atrás, tío Aquí hay un... Vale Pero, no sé si... Espera, vamos a... ¿Qué pensaba yo? Que iba a ir... Para allá No, 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 no Vale, ahora sí Vale, habrá visto igual a oscuras en la sala o algo No sé, no sé No sé Vamos a dejarlas en las esquinas A ver si... Si así... Bueno, es que se van a encontrar igual O sea, me refiero... Se van a encontrar igual Ahí estamos Bueno, cogemos el botiquín Ya que estamos... Aunque no me sirva para nada Bueno Nada es menos Vale Eh... No, menos es nada No, nada es menos Ahí, Dios Aquí eran los baños, ¿no? Si no me equivoco En los baños no había nada Supongo No hay ni un conducto Ni nada de esto No Vamos a escondernos un segundo Porque así pasará el... El tipo ese Supongo que estará ahí Ahí, ahí está Debido a recientes acontecimientos Todo el personal de seguridad Permanecerá en patrulla Nivel 3 Hasta próxima notificación Aquí hay un tío, ¿no? Sí Mmm Hay un hombre armado En Langley No, 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 no Vamos a... 10-14 Repito Que no Que quiero que me veas Pero... Un hombre armado No Quiero que me veas Pero sin saber Que soy yo Creo que veo Ahí, ahí ¿Puedo entrar por aquí? ¡Me cago, eh! ¿Puedo entrar por aquí? ¡Vamos! Increíble infiltración Espérate que hay cámaras Por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Vale, este no era nadie, así que vamos a dejarla ahí tranquilamente. Vamos a dejarle tranquilamente que viva. Por favor, recuerda que ya no hay ninguna zona de la cafetería donde se permita fumar. Hay una cámara, ¿eh? Todas las zonas para fumadores están limitadas a las terrazas de la quinta planta. Hay un código. Esta es la sala del servidor, ¿eh? 2019, ¿no era? 2019 era. Eh... 2019, sí. No, otros seis dígitos. Otros seis. Pero sea la misma que antes. Es el único de seis dígitos. 110, 598. No. No lo sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Un segundito. Ahora vengo, un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Gracias. Gracias. Vale, vale, estamos aquí, estamos aquí. Encendemos la cámara. A ver, estamos aquí, estamos aquí. Vale, pues necesitamos de seis dígitos, ¿vale? No sé... Cuatro, cuatro dígitos, no tengo mucho más. Así que supongo que estaré en algún código de seguridad o una movida por ahí. O sea, en algún código que tenga una mochila o alguna movida así. A ver. ¡Me cago, eh! ¿Tendrá este, tío? ¡No! Justo tenía... ¡Joder! Justo se veía un poquito de luz ahí, tío. ¡Eh! Vale, vale. ¡Joder! ¡Me cago, eh! ¡Si está dando la vuelta ahí! ¡Ven aquí, hombre! Demasiado directo, demasiado directo. Por ahí arriba, aquí, yo recuerdo que no había nada, ¿eh? O sea... Por ahí arriba no hay nada. ¿Qué tengo puesto? Tengo balas de fragmentación, disipador, cámara de seguimiento... Bueno, pongo el disipador y ya está. ¿Tiene alguna mochila por ahí? No, no. No tiene... No parece que tenga nada. No tiene nada, ¿eh? Buah, seguro que hay que ir a los ordenadores centrales de... Joder. Seguro, ¿eh? A los ordenadores... Espera un momento. Por aquí no. Ahí me va a saltar. Creo que he oído un ruido. ¿Qué es otro? ¡No! ¡Por Dios! ¿Tendrá este, tío? No se le puede interrogar. Ah, pero tiene una mochila, ¿eh? Tiene una mochila. A ver, a ver. ¡Equipo médico obtenido! ¿No se puede apagar la luz de aquí? Por ahora. Disparo. Están en los ordenadores de aquí, ¿eh? Está aquí, seguro. Ahí, en el pasillo central ese. ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Vale. Y luego... No había que entrar a la sala de servidores. Es que no sé si es ahora o después. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué demonios? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¡Mi amor! No, voy a ir más despacito ahí. Va a pasar desapercibido. Mucho mejor. ¿Este es rojo? No. ¿Dónde hay un ordenador rojo? Tiene que haber uno rojo por aquí. ¿No hay ninguno rojo? Tiene que haber un ordenador rojo por aquí, hombre. ¿Dónde tenés el dato? ¿Hola? ¿Qué demonios? ¡Hombre, toma! No, pero no está por aquí, ¿eh? O sea, ese es... No, ese tampoco es rojo. ¿Hola? No, lo único que se me ocurre es que tengamos que entrar a la sala de servidores. O sea, es... ¡Ah, coño! Pues mira, pues claro que sí. Vale, aquí sí. 20 y 19, ¿no? A ver. ¡Oh, por fin! Estos son los servidores. Vale. Eh... Se supone que no deberías estar aquí. No. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No he visto a nadie que me haya visto. Vale, están ahí. Un tipo ya lo he visto. Vale, ya lo... Al otro no lo he visto. Ahí te quedas. Por pesado. Perfecto. Ya tenemos a los dos. Pero recuerdo que luego venía gente aquí, ¿no? Quiero recordar que luego como que pasaba gente por aquí o algo así. No recuerdo exactamente, pero algo así ocurría. Bueno, esperemos que no. Ah, aquí está el ordenador rojo. Muy bien, Lambert, ya estamos. Bien. ¿Y Grimm? Estoy dentro. Justo allí. El agujero es un PC de baja seguridad registrado a nombre de un tal Mitchell Doggerty. Estupendo. El PC de Doggerty es tu próximo objetivo, Fisher. Enviaré los detalles a tu satélite operacional. Sal donde yo pueda verte. Joder, ese tío me lo ha visto, ¿eh? Ese tío me vio... A ver, tenemos ahora el código. ¿Notas? Sí. 11... ¿Cómo era? 11-0-70-0. 11-0-70-0, ¿eh? Recordamos. ¡Vamos! 11-0-70-0. 11-0-70-0. ¡Ah, coño! ¡Que son dos cámaras! Hola. ¡Eh! ¿Estás bien? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uuuh! 11-0-70-0. 11-0-70-0. ¡Hostia! Vale. Me entero ahora que eran dos cámaras, ¿eh? Pensaba que era una. Perfecto. 11-0-70-0. 12-0-70-0. Ahora sí. Bueno, dile a Clarence que va a pagar por esto. Porque estoy viendo por televisión fotografías de Redbeer pertenecientes a la agencia. Averigua qué medios de comunicación de la agencia tiene la prensa. Que se recupere todo lo que aún no han mostrado. Personal no autorizado. No, ya pensaba yo, ¿eh? Hay alguien ajeno a la agencia de seguridad. ¿Qué? ¿Por qué ha saltado la alarma? No entiendo por qué ha saltado la alarma. Supongo que sea algún cuerpo de estos que a veces, pues, cuando está aquí por el medio, pues, de forma gratuita, pues, te lo detectan. O sea, eso nos pasó en el anterior directo también. Que simplemente un cuerpo que estaba en la oscuridad, pues, lo detectaban. No sé por qué, pero lo detectaban. Ya no lo han detectado, ¿eh? Vale. Desactivamos la luz. Vale. Ah, sí, aquí son las... Las armas estas, las torretas estas. Bengala. Bengala. Y aquí podemos hackear la torreta. Vale. Podemos hacer que mate a la gente, pero bueno, ya sabéis que no... No quiero... Matar a nadie aquí. Puerta cerrada. Pues venga, vamos a abrirlo con la ganzúa. Podría usar la desechable, ¿sabes? Que es más rápida, pero bueno. Tampoco me supone mucha cosa. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Activar o desactivar. Eh, B2, para arriba supongo, ¿no? Sí. Voy a hacer una cosa, por si acaso. Vale, no se puede romper. No se puede romper, ¿eh? Vale, vale. ¡Oh, no! Acabo de enviarte el archivo de Doherty. Se encuentra en recuperación de información, oficina 508. Aquí hay que hacer una cosa, tío. Contente, alejado de él. Contactaremos contigo cuando averigüemos algo más. Hemos encontrado rastros de los medios de comunicación en un servicio seguro de envíos de datos en Holanda. Otro en Bangkok y tres en Canadá. ¿Alguna orden? No. Recupera la comunicación y sube el volumen. La estúpida avaricia y arrogancia de una nación que sigue creyendo que existe algo parecido a una superpotencia mundial. Vuelve a la parte de creyendo. ¿Qué es esa cadena que se oye? No es verdad que soy muy sanado, una nación que sigue creyendo que existe algo parecido. Vale. La cosa es que aquí tenemos que secuestrar a uno y tenemos que llevar hasta el coche. No recuerdo a quién era exactamente. Dios mío, Fisher, te has vuelto loco. ¿Eh? No sé qué decir. ¿Qué es esa cadena que se oye? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Porque es un oficinista? Coño, ¿y qué tiene diferencia un oficinista a un tío que está ahí de técnico de mantenimiento ahí que no tiene nada que ver con los espías ni nada? O sea... No sé, tampoco veo tanta diferencia, ¿eh? Bueno, aquí podría abrir... Sí, podría abrir... Pero va. Sin más. Hay una cámara justo delante, si os fijáis. Ahí justo hay una cámara. ¿Esto tenía zoom? Tenía con algún botón, ¿no? El zoom. ¿Eres tú? Agente informando en el lugar de... ¡Qué leches! ¿Por qué? ¿Venía por detrás tú, el cerdo? Ahí, acosándome por detrás. Ah, la sala esta, sí. Es verdad. Lo que significa que tenemos tres puntos de ataque. Un intruso puede estar armado. ¿Quién me ha visto? Lo que significa que tenemos tres puntos de ataque. Dos transformadores con origen en el suministro eléctrico del condado y el generador de seguridad. El agente Marx ha estado intentando vendernos la idea de bombas electroestáticas de combustible, pero se desconoce su radio de expansión. Una trampa activada en el sistema de archivos de la ciudad. Aproximadamente a las 10 de la noche del 28 de octubre, ha echado por tierra nuestras posibilidades... ¿Dejamos terminar la presentación o...? Vamos a por ellos. ¿Sabemos cómo han conseguido acceder a los transformadores? Estos son los códigos de acceso a la seguridad del hospital. Los únicos que tienen a estos códigos son los responsables del hospital y nosotros. Si estos códigos provinieran de los archivos de la vida, entonces... ¿En serio? Esto no está ocurriendo de verdad. Cállate. Estos son los códigos de acceso a la seguridad del hospital. Tengo que pasar por ahí, pero claro, si me ve ese tío... Oh, ¿puedo noquearle un poco más atrás? Le noqueo un poquito. Pero bueno, ¿por qué te dan la vuelta tú ahora? Te traigo un poquito más atrás. Te pego el golpesico aquí. Y muevo el cuerpo. Y aquí no ha pasado nada. Se dispersan. ¿Qué viene? ¿Para aquí el tío? No, no viene para aquí, eh. Puerta cerrada. Venga, vamos a usar una de estas. Aunque esa dejará marca, ¿no? Ahí tenemos dos baños. A ver, vamos a entrar aquí. A ver qué hay. Ahí te quedas. Vale, esto... Ya salíamos por aquí, ¿no? ¿Tenemos el código? 0614. Bien. Sí, justo estábamos en la calle, sí. Exactamente. Puerta cerrada. ¿Esta también? Madre mía. Otras puertas cerradas, tío. ¿Qué estás escondiendo aquí? Con... ¿Sea él mismo? 0614. 6 códigos, eh. Doggerty es 508. El despacho de Doggerty. 508. O sea, habría que... Había que entrar al despacho de Doggerty. Me da la sensación de que había que entrar, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué bueno, pero por qué no le noquea? ¿Quién anda ahí? Voy a noquear a estos, porque luego hay que llevar por aquí el cuerpo. Es que realmente hay que llevar el cuerpo de Doggerty hasta ahí, o sea... Creo que había que llegar. Ahora no recuerdo exactamente, pero... Sí, ¿no? Había que bajar todo, todo por ahí. ¿Quién ha sido eso? ¿Quién me ha escuchado? ¿Alguien me ha escuchado? Pero no sé quién. Pero Doggerty no es el tío ese que salía de su despacho. ¿Quién? Hay alguien que me ha escuchado aquí, pero no sé quién. Realmente no hay nadie aquí. O no veo a nadie, yo por lo menos. Ah, el de abajo igual. Ahí hay un tío. Luego, ¿seguimos con las mismas balas cuando termina la misión? Digo, para terminar con las balas. Vente para aquí, hombre. Vente para aquí. Te bajan aquí en la esquina. Como las ratas. Ahí va, que hay un soldado ahí. ¿Quién anda ahí? Tenemos un intruso en la agencia. Ah, porque he ido demasiado rápido. Intruso. ¿Pero cómo me ha visto? Voy a hacer la 13-14, eh. Me voy a tirar encima. Joder, esto está dando la vuelta, en serio. ¿Hola? Se viene, se viene. Se viene. Toma. Vale. Ahí vemos otro tío. Tenemos un intruso en la gente. Vale. Me gusta salir a la vuelta, como siempre pasa. Como no, no puedo fallar. ¿Quién anda ahí? Vamos a esperar que venga. Joder. Siempre se da la vuelta en el mismo momento que yo voy para atrás, eh. Ahora no se da la vuelta. Joder. Ahora, justo casualidad, cuando yo también doy la vuelta. Venga aquí, hombre. Pesado. Joder, pero habéis visto, ¿no? Dos veces exactamente en el mismo momento que me doy la vuelta yo. Tío, o sea. No, hombre, no. Ya tengo ese tío. Ah, llevo demasiado disipadores. Pues voy a gastar a uno. Encantado gasto de disipadores. Con ese, por ejemplo. Disipador. ¡Hala! Disipado. Vale. Entonces, ahora ya hay que llevar el cuerpo ahí. Eso es. Ya tenemos esto libre. Así que ahora, simplemente... Ah, bueno. Vamos a usar el disipador también, ya que estamos aquí. Eso es. Y vamos a traerle. Ok. Lo que pasa es que no sé quién es exactamente el... Siempre me pasa lo mismo en esta misión, ¿eh? O sea. Hay una sala que no hemos entrado. Pero no creo que sea esa. Yo creo que es el de marrón. El de chaqueta marrón, ¿eh? O sea. No sé... No sé por qué no me ha dejado antes cogerle. Pero yo creo que es el de chaqueta marrón, ¿eh? Ese que está ahí en... En... Donde los refrescos. Es... Es claramente este. Tiene que ser claramente este. ¿Qué ha sido eso? Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. ¿Qué ha sido eso? Quiero que se acerque este tío. Dios mío, Fischer, te has vuelto loco. No sé qué decir. La misión ha finalizado. Pero, ¿qué hay que hacer entonces? Dios mío, Fischer, te has vuelto... No, ese tío no es... O sea... Estos estudiantes tampoco creo que sean. No lo creo. Muy raro me parecería. No sé, están ahí un poco de... De random, no... El de chaqueta es el único diferente. O sea, es el único diferente. Y ahí están los dos esperando. Que no, que no. Tiene que ser... Tiene que ser ese. O sea, tiene que ser... Sí o sí ese. Además, que ahora ya no me van a dejar ir para atrás. Porque estos me están vigilando. ¿Hay alguien ahí? Ahora vienen los dos. Seguro que hay que coger alguna información... De la sala esta o algo. Seguro, ¿eh? Antes de cogerle... Joder... Buen trabajo, Fischer. ¿Qué tal vamos, Grim? Estoy en ello. Una puerta trasera muy inteligente. Parece un trabajito de feeling más. Conectando a un servidor... Servo a Kalina y un bajo VA. Que está en... El edificio Kalinatev. Ah, demonios. Alguien me ha detectado. Lo han apagado. Volveremos a llamar. Fischer, tendrás que capturar a Dogerti. ¿Qué ha pasado con Grim Stattil? Ya nos ocuparemos nosotros de eso. Tú preocúpate de Dogerti. Espera a que se tome un descanso para fumar. Así te será más fácil de atrapar. Le detalles en tu observo. Vamos, vamos, vamos. ¿Seguro que no hay nada? Bien, bien, bien. Pues eso... Eso nos faltaba, tío. Únicamente coger el maldito ordenador. Como estaba dado de vuelta... O sea, me fío, no se veía de frente. No había visto que era el ordenador rojo de estos importantes. Y eso es lo que faltaba. Oh, tío, qué mala suerte, Don. Sí, como lo del tren. ¿Está bien? Está bien, pero por los pelos. Quiero decir, dice que vio cuerpos. Eh, cuidado con el café. Así que ahora mi familia está asustada. Mi esposa no quiere que los niños vayan mañana al colegio. Has derramado el café. Dios. De hecho, tenía que llamarla. Tengo prisa. Vale, voy a fumarme un cigarro. ¿Vas a estar por aquí después? No, me voy. Eh, has tirado el café. Alguien tendrá que limpiar esto. Tengo prisa, Mitch. Tómatelo con calma. Que este capullo me ha visto. O sea, ha visto al tipo este. ¿Quién eres? Esto no está corriendo. ¡Tú curioso! Joder, no sé cómo hacer que no vaya para adelante, tío. No sé cómo hacer que no vaya para adelante. Vale, vale, vale. ¿Qué estás haciendo, Fischer? Iba en la dirección correcta. Ahora tendrás que cargar con él todo el camino hasta el camión. Claro. Pues eso es lo que iba a hacer. Vale, abrimos la puerta. Vamos el cuerpo. Y para dentro. Un hombre caído. Creo que está muerto. ¿Cómo que está muerto? ¿No puede estar muerto? No, 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 no. No puede estar muerto. No he matado a nadie. No he matado a nadie, eh. O sea... Voy a intentar romper esta luz porque si no me ven el cuerpo de ahí. Voy a quitarlo de aquí. Que se supone que no hay luz, pero me pone como que tengo luz. Así que... Vamos a quitarlo por aquí. A ver. Lo dejo por aquí. ¿Qué es lo que se supone que no hay luz? Wilkes está en posición para la extracción. Está con el agente especial Baxter, un experto en interrogatorios. Tienen un camión de camuflaje aparcado en la parte trasera. Vale, este es el mayor coñazo de juego, yo creo. Que es llevarle al tío hasta allá, tío. O sea... Yo no sé quién... Quién pensó esto. Pero... Pero vamos. Es para darle un Oscar, eh. Pero bueno, como hemos matado a la gente... Bueno, matado o noqueado a la gente que está por ahí, pues... Simplemente hay que llevarlo. Lo simplemente lo llevamos y ya está. Madre mía, qué tal el tiempo. Qué tal el día. Hay algunas cosas, macho, que yo cuando hacen videojuegos no entiendo. O sea, me parece que... Hay un problema más partido. Un detective de seguridad de la CIA está hablando con Junior Wilkes y Baxter. ¿Cómo han sido localizados? No estaban escondidos. La presencia de la NSA en Dali es totalmente legítima. El único problema se nos da avertir. Eso es. Un loco de los sistemas de captación de señales con un burócrata inconsciente a su lado no es demasiado bueno. Así que procura que no te vea. Pero aquí están noqueados, ¿no? Estos están noqueados. O se refiere a gente nueva que ha venido por aquí. También que no puedas abrir las puertas con alguien ahí. Que a gusto le echaría desde aquí, ¿eh? O sea... Fuera desde aquí. Vale, ya estamos a punto. Ya estamos a punto. Luego de los juegos más adelantados, no sé si el Pandora Tomorrow o el Chaos Cielo, no sé si en cuál, pero podías correr con el cuerpo ya así en este estado, ¿no? O sea, me refiero cuando ya llevas el cuerpo podías correr. Y eso, pues para estos casos, pues viene genial. Esta vez no ha saltado la alarma, ¿eh? Esta vez. Vamos a guardar por si acaso, que no quiero hacer el camino de nuevo. El pesado de seguridad ahí, interrogando. Ahí te llevas. Y lo llevamos. Vale, ahora hará una cosa rara en la cámara. Ya sabéis cómo funciona el final de misión. Vale, así que tranquilos. No vamos a ninguna parte hasta que me entregues a Doggerty. Toma. ¿A ti? ¿Ha hablado Lambert sobre Sara? No. Ella está bien. El desmayo la asustó, pero se encuentra perfectamente. No te emociones demasiado. Sacamos de aquí. Gracias, Wilks. Gracias. Muy bien. Nada. Pues otra misecita hecha. ¿Qué misecita acabará? La misión se centra en un hombre llamado... Cuando Grinsdottir accedió al servidor de Kalinate, los mercenarios de Nicolás se asustaron. Se están largando, borrando cualquier rastro de su presencia, incluyendo a Iván y a sus camaradas. ¿Quién es Ipaz? Uno de los secuaces de Nicolás, un programador. ¿Están matando a sus propios hombres? No hay ninguna duda. Recemos para que lo encuentres antes de que acaben con él. Más detalles en tu obsesión. Ok, pues vamos a dejarlo aquí, justo al final de la misión. Vamos a guardar como guardado uno. No, esto no está bien, ¿no? Ahora sí. Vale, y eso un poquito. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí en este ratito que hemos pasado ahí con el jueguillo. Y nada, si estáis en YouTube viendo esto, pues un like agradecería muchísimo, un comentario, un compartir, lo que sea. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en un siguiente directo, ¿vale? Así que un saludito a todos, muchas gracias y adiós.